El evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hecho Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde Sean todos bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas Un saludo a nuestro Padre espiritual, el Doctor Puerta Que está pendiente en el Monte Refidín Orando para que esta Escuela Dominical Esta enseñanza penetre lo más profundo de tu corazón Se mete en tu carne, en tu sangre, en tus tuétanos Y cambie tu vida para siempre Hoy hablaremos de cómo mantener un corazón limpio Alguno de ustedes se preguntará Pastor, creo que mi corazón es imposible que se limpie Hoy te daré la fórmula exacta para limpiar tu corazón Vamos a la lectura de la palabra Y no te muevas de allí Que Dios tiene una palabra especial Para ti Les invito a que abran sus Biblias en el Libro de los Salmos En el capítulo 51 Allí vamos a leer desde el versículo 8 Hasta el versículo 12 Y leemos con la bendición del Padre Hijo y del Espíritu Santo Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu repto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuelve el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Señor, te damos gracias En este maravilloso día por tu palabra Que nos das la oportunidad de leer Te pedimos que traigas el discernimiento a nuestras vidas, Señor Y enséñanos cada día lo que debamos de aprender En el nombre de Jesús, Amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Que Dios le bendiga por esa extraordinaria lectura de la palabra El texto para memorizar Lo tenemos en el Salmo 51.10 Puede repetirlo conmigo Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Puede repetirlo nuevamente en su hogar conmigo Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí El salmista David relata en el Salmo 51 Que para mí entender es la oración más profunda Que un hombre en pecado puede hacer delante de Dios David había cometido un pecado delante del Señor Había cometido adulterio Más allá de todo eso Había convertido, se había convertido en un asesino Porque había mandado a matar a un soldado Y a madurías Porque se acostó con su esposa Llamada Bexabé Eso provocó la ira de Dios Y Dios le mandó un mensaje Con el profeta Natán Y David Procuró la misericordia del Señor Porque entendió que su corazón Se había ensuciado El adulterio Se había apoderado de su vida Y el pecado de la carnalidad Había ensuciado su corazón Cuando la palabra Mis amados hermanos es predicada Y es obedecida Las tinieblas No pueden permanecer más En la vida que aquellos De que buscan Y se amparan En la obediencia de la palabra Y la practica David dijo en el Salmo 51 Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Que extraordinario Es la misericordia de Dios Inexplicable La misericordia de Dios Algunos de nosotros No nos explicamos Lo que es la gracia Y la misericordia del Señor Y ensuciamos nuestro corazón Porque no entendemos La misericordia del Señor Entonces David dice Empezando el Salmo 51 Ten piedad de mí ¿Por qué David dice Ten piedad de mí? Porque sintió que su corazón Estaba sucio Había cometido un pecado Había mentido Había procurado la vida De matar A un hombre inocente Un hombre que estaba peleando Por el ejército de su país Y él se acostó con su mujer Le destruyó el hogar La mujer quedó embarazada En su pecado Cuando lo confronta Latán Con la palabra David Se tira al suelo Barriga al suelo Ten piedad de mí Oh Dios Ojalá que usted Que me está viendo En esta mañana Tarde o noche Usted pueda decir Como dijo David Esa es La oración Más profunda Que un ser humano Puede decir Ten piedad De mí Oh Dios Conforme A tu misericordia Y mire hermano Que la misericordia De Dios Es infinita Conforme A la multitud De tus piedades Bor Mis rebeliones Eso no lo entiende Cualquier persona Cualquier persona No entiende Que Dios Es capaz De borrar Tus rebeliones Y te juzga Y cree Que tú tienes Que pagar Por un error O por un pecado Que cometiste Toda una eternidad Cuando existe Cuando existe Cuando existe el arrepentimiento En tu corazón Dios comienza A limpiar Tu corazón Y esta oración Nos indica La profundidad De ella Lávame Más y más De mi maldad Mira un hombre Reconociendo Que en su corazón Es malo Y eso fue lo que Cristo nos dijo Hace domingos atrás Si ustedes Siendo malos Saben dar Buenos regalos A vuestros hijos Cuanto más Nuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A los que se lo pidan Entonces David dice Lávame Más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Eso fue lo que Cristo enseñó Cuando le lavó Los pies A sus discípulos Hermano Déjese lavar Los pies Por el Señor Los judíos Acostumbraban A que cuando Alguien llegaba De camino Le lavaban Los pies Sacaban Una taza Una ponchera De agua Y le lavaban Los pies En señal De que venía Con los pies Sucios Y la El agua Purificaba Lo llamaban El agua De la purificación Similar Hace la sangre De Cristo Con nosotros Ya no se lavan Los pies Pero ya Cristo Limpia El corazón Y toca En nosotros Pedirle Al Señor Que mantenga Nuestro corazón Limpio ¿Cómo El Señor Mantiene Nuestro corazón Limpio? El versículo 3 Dice Porque yo Reconozco Mis rebeliones Y el pecado Está siempre Delante de mí O sea Tú no tienes Necesidad De restregarle A una persona Continuamente Su pecado Ya su propia Afrenta Y el Espíritu De Dios Se lo ha recordado Si se arrepintió La sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado Entienda Eso A los que siempre Tienen el dedo Amenazador Apuntando Cuando hay Un dedo Apuntando A su hermano Hay tres Apuntándote A ti Entonces Quítate Los lentes Del juicio Quítate Los lentes De la crítica Y del acoso Y limpia Tu corazón David dijo En el versículo 4 Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante De tus ojos Era lo que más Le dolía A David Y lo que más Te puedo leer A ti En tu corazón Es ofender Un padre Tan bueno Y tan amoroso Como Dios Que nos mandó A su hijo Unigénito Para que muriese Por nosotros En la cruz Del Calvario Y mira Que dolor Sintió el Señor Cuando vio Que maltrataron A su hijo Clavándolo En un madero Escupiendo Su rostro Y que con Su rostro Ensangrentado Con una corona De espinas Sobre su cabeza Lo único Que decía Era padre Perdónalos Porque ellos No saben Lo que están Haciendo Ese es El deber Tuyo Pedirle al Señor Que perdone A los que hablan De ti Pedirle al Señor Que tenga misericordia De los que hablan De ti Si Dios Te perdonó Que el diablo Señale Lo que te quiera Señalar Dios te perdonó Y la sangre De Cristo Te limpia De todo pecado David dijo Con profundidad Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos ¿Qué significa eso? Que yo quiero Que me limpies El corazón Que el pecado Invadió mi corazón El pecado Invadió mi alma Y me siento sucio Delante de ti Y quiero que hoy Tu sangre Me limpie Mi corazón Quiero mantener Un corazón Libre De los deseos De la carne Del odio De la amardad De la crítica De la envidia No quiero sentir Envidia Contra nadie Créanme Mis amados hermanos Que sentir Los frutos De la carne Te hacen Que el corazón Se te ensucie Porque aparecen Los tumores En el cuerpo Porque aparecen Las enfermedades Continuas E incurables Porque el corazón Se te ensució Porque el veneno Mata Es a quien Lo ingiere Cuando usted Siente odio Contra mí No soy yo El que va a morir Es usted Es como que Si usted se bebiese Cinco cc De cianuro De un veneno De un veneno mortal Y crea que yo Me voy a morir Si usted consume El veneno El muerto Será usted La muerta Será usted No yo Por medio De la iluminación Del conocimiento Bíblico Entendemos Que podemos Limpiar Nuestro corazón Por medio Por medio De la iluminación Que Dios Que Dios Nos puede Limpiar Nuestro corazón El apóstol Pablo Le escribió Los romanos Capítulo 1 Versículo 21 Pues habiendo Habiendo conocido A Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Cristo sanó A diez leprosos Solamente Uno Vino a darle Gracias Y el apóstol Dice Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se Envanecieron En sus razonamientos Y en su necio Corazón Fue Entenebrecido Cuando usted No entiende Que todo lo que Tiene Que todo lo que Es Usted se lo debe Al Señor Y a su sacrificio En la cruz Del Calvario Su corazón Se envanece Se le ensucia El corazón Y creyendo Que solamente Usted Fue el que Tuvo La La sabia Decisión De arrepentirse Dele los créditos A quien lo tiene La salvación Viene de Dios A través De su Hijo Jesucristo Cuando la palabra Se nos es iluminada Nosotros Guardamos La palabra De él Y al guardar La palabra La Biblia dice En el Salmo Ciento Diecinueve Nueve Con Con que Limpiará El joven Su camino Con guardar Su palabra Con que Limpiará El joven Su camino Con guardar La palabra Del Señor No se vaya Para otro libro Esta es la palabra Profética Más Segura ¿Con qué Con que podemos Mantener Envidia? Procuramos La tragedia Que fue lo que sucedió Con Ananías Y Zafira Bernabé Había vendido Una heredad Y la trajo A los pies De los apóstoles Ananías Ananías Tú vendiste Tú vendiste la heredad En tanto Y él dijo Sí La vendí En tanto El corazón Se le había ensuciado De envidia Y de mentira Le dijo No me has mentido A mí Sino al Espíritu De Dios Y cayó Muerto Ananías Miren La tragedia Que se pudo Haber evitado Si Ananías Deja Que Cristo Hubiese Limpiado Su corazón Y lo hubiese Mantenido Limpio Guardando Su palabra Con sinceridad Ahí viene Zafira Pedro le dice A Zafira La mujer De Ananías Vendieron La heredad En tanto Sí Sí Dijo Zafira Y Pedro Le dijo Los mismos Que sacaron A Ananías Su cadáver Te sacarán A ti Hermana No se convierte En una Zafira Reprenda Al diablo Y dígale A su esposo Mire Ananías Se morirá usted Pero yo voy a guardar La palabra del Señor Mi corazón No se va A ensuciar Con sus mentiras Las mujeres Tienen que apretarse La falda Y decirle A los hombres Vamos Póngase en la brecha Con el Señor Tráiga la ofrenda A los pies De los siervos De Dios Para que sean Administradas Con sinceridad A trabajar Por esa ofrenda Misionera Estamos explícitamente En el mes De la ofrenda Misionera El mes Donde trabajamos Con alegría Para que miles Y miles de almas Lleguen a los pies De Cristo Jesús Guardando la palabra Del Señor Con sinceridad Y confesando Nuestros pecados En el Salmo 51 Versículo 2 El salmista Nos explica La extraordinaria Palabra Con sinceridad Les explicaba El domingo El domingo pasado Lávame Más Y más De mi maldad Eso lo dijo David Lávame Más Y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Qué sinceridad Tan grande Sabía que el corazón Se le había Ensuciado Necesitaba Que Dios Es el único A través de su Hijo Jesucristo Y de su Santo Espíritu El que nos puede Limpiar De toda maldad Pastor Cabrera ¿Cómo podemos Seguir guardando Nuestro corazón Limpio Sencillamente Guardando La palabra De Dios Deuteronomio Capítulo 4 Versículo 6 Dice que no solamente Debes guardar Los mandamientos De Dios Sino Poniéndolos Por obra Deuteronomio 4 6 Dice Guardadlos Y ponedlos Por obra Porque esta Es Vuestra Sabiduría Y vuestra Inteligencia Ante los ojos De los pueblos Los cuales Oirán De estos Estatutos Y dirán Ciertamente Pueblo Sabio Y entendido Nación Santa Nación Grande Es esta Es que usted y yo Somos pueblo De Dios Y cuando la gente Ve Que nosotros Hemos aceptado Al Señor Y hemos mantenido Nuestro corazón Limpio Nos convertimos En nación Santa Delante Del Señor Como Seguimos Guardando Nuestro corazón De mantenerlo Limpio Josué Capítulo 1 Versículo 8 Dice Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Nunca se aparte De tu boca Este libro De la ley Hable de la palabra Instruyase En la palabra Hable de Cristo Levante a Cristo Predique a Cristo Y Cristo Lo levantará A usted Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que guardes Y hagas Conforme a Todo lo que En él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Y pregúnteme ¿Qué es todo? Te responderé Todo Es todo Todo Te saldrá bien Todo lo que te propongas Te saldrá bien Quizás no llegaste A ser un profesional No pudiste pisar Una universidad Pero tus hijos Lo lograrán Tu descendencia Lo logrará Quizás no pudiste Salir de la miseria A la edad Que llegaste No pudiste Trabajaste Y trabajaste Y no pudiste Pero tus hijos Lo lograrán Tu descendencia Lo logrará El salmista dijo No he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que bendigue pan Hoy Hoy es el día Aceptable Para mantener Un corazón Limpio En conclusión Salomón dijo ¿Cuál es Su pensamiento? En su corazón Tal Es él Lo que somos Por fuera Está basado En lo que somos Por dentro Pregúntese ¿Qué fue Lo que determinó La victoria En la vida De Daniel? La respuesta Es clara Él estaba Determinado A no Contaminarse Con la comida De Nabucodonosor ¿Qué es Lo que va a Determinar Que tu corazón Este limpio Cuando tú Determines Limpiar Tu corazón Y no Contaminarte Con la comida De Nabucodonosor Puede ser Un manjar Lo que el diablo Te ponga Puede ser Un manjar Lo que el enemigo Te está poniendo Al frente Pero puede ser Contaminación Para tu corazón De ahora en adelante Que Cristo Reine en tu corazón Que el Señor Sea el único Que tú oigas La voz De su santo Espíritu Diciendo No temas No puede haber Temor alguno En tu corazón Cuando tu corazón Está limpio Al tú cerrar Los ojos Aquí en esta tierra Los abrirás En la eternidad Y el Señor Te dirá Vení a mí Bendito De mi Padre Entra En el gozo De tu Señor Que día Tan glorioso Será ese Cuando estemos En las moradas Eternas Cuando estemos En las bodas Del Cordero Que el Señor Que el Señor Nos diga Disfruten De las calles De oro Y del mar De cristal Estaremos En la eternidad Con nuestros seres Que partieron Adelante Con los que se fueron Primero Allí veré A mis padres Allí veré A mis hermanos Que me antecedieron Nos abrazaremos Por la eternidad Allí no habrá Más tristeza No habrá más llanto Ni habrá más dolor Porque nuestro corazón Está limpio Si tu corazón No está limpio aún Llévate la mano Al corazón Y di conmigo Bendito Padre Celestial Gracias por el sacrificio De Cristo En la Cruz del Calvario Humilde Como un niño Vengo a aceptarte Señor En mi corazón Pedirte perdón Pedirte que limpies Mi corazón Señor Y que mores en él Por la eternidad Hoy Padre Estoy seguro Que si parto De esta tierra Mi alma Será llevada al cielo Por tus ángeles Hoy me convierto En Ciudadanos Celestial Padre Y sé que a partir de hoy Tengo en todo el mundo Familia De Cristo Mis hermanos Y mis hermanas Que también han limpiado Su corazón Con la sangre Preciosa Del Cordero Gracias Un millón de gracias Amén Y amén Poderosa enseñanza En este hermoso día Vamos a mantener Un corazón Limpio Delante de la presencia De Dios Vamos a orar Por los enfermos En este día Usted que está allí En su casa Si está en el hospital Y nos está escuchando Está en una clínica En cualquier centro Hospitalario Usted coloque la mano En su enfermedad Y crea solamente Que Dios Lo va a hacer Padre Dios De la gloria Señor me uno A mis hermanos Para atar Y reprender Y echar fuera Toda fuerza contraria Todo espíritu Del diablo Enfermedades diabólicas Ahora le ordenamos Que retrocedan Salgan fuera De esos cuerpos Por el poder De la sangre De Jesús Satanás Tú estás vencido Ahora ordenamos Que toda enfermedad Que haya en los cuerpos Ahora sea desarraigada Por el poder De la palabra Todo demonio De cáncer Sida Todo demonio Que ande obstaculizando En las vidas Ahora le ordenamos Que se vaya Fuera En el nombre De Jesús Fuera Por el poder De la palabra El Señor Jesucristo Llevó nuestras enfermedades En la cruz Del calvario Y por su llaga Hemos sido curados En el nombre De Jesús Amén Y amén Que Dios Les bendiga Cuéntenos Sus testimonios Ese milagro Maravilloso Que Dios Ha hecho En su vida A través De todas Nuestras redes sociales Luz TV 7 Cuéntenos Allí Para dar Gloria A Dios Por todo Lo que ha hecho En su vida Y en mi vida Les recordamos Y les esperamos El día domingo Si Dios Así lo permite Nuevamente Con esta hermosa Escuela Dominical Que Dios Les bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos en un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que Le recibieron Les dio potestad De ser hecho Híbrido Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted anda Predicando A Cristo Jesús Nú El avivers No se damages